Eres lo mejor de mi vida, en mi alma la alegría y hoy sufro por amarte en silencio No puedo más con este tormento, hoy grito a los cuatro vientos Que tú eres mi lucero y que por ti yo muero Que tú eres la razón de mi existir, si tú no estás aquí no puedo seguir Esta situación me está matando a mí, necesito de tus besos para poder vivir Fue tu mirada tan dulce, explícita y sincera, la que me cautiva a mí a la primera vista Eres tú mi monalista, la que hace que mi corazón vaya deprisa Tú serás para mí y yo por siempre para ti, eso lo sentí desde que te conocí Sí, la dueña de mi vida, una mujer preciosa, la que me desvela y me hace sentir mariposa No te veo, no aguanto esas ganas de abrazarte, quiero estar contigo para poder besarte Cantarte al oído miles de canciones, dime mi amor porque el destino te opone Eres lo mejor de mi vida, en mi alma la alegría y hoy sufro por amarte en silencio No puedo más con este tormento, hoy grito a los cuatro vientos Que tú eres mi lucero y que por ti yo muero Mis ojos son la luz que alumbra mi camino, eres tú la chica por la cual siempre respiro Siento que te amo y que cruel es mi destino, porque no se para y poco a poco me retiro Eres tú mi vida, la dueña de mis amores, a mi día grise siempre tú le das colores Porque siempre pienso en esa mirada tan bella que como el resplandor de una linda estrella Quiero quitarle a todo el mundo entero, quiero que sepan mi reina cuanto yo te quiero Para que sepan que mi amor es puro y sincero y que si no estás aquí a mi lado yo me muero Más que yo trato de ya no pensar en ti, cierro mis ojos y te tengo aquí Como una ilusión diciéndome que me amas, luego despierto, solo en mi cama Eres lo mejor de mi vida, en mi alma la alegría y hoy sufro por amarte en silencio No puedo más con este tormento, hoy grito a los cuatro vientos Que tú eres mi lucero y que por ti yo muero Este es una man, con muchos sentimientos, lo mejor de mi vida J Tapia, junto a Mercedes, la voz de la melodía, es de la casa de la lírica Señor tú produces, DJ Ken, sangre azul y blanco Y quien más, Pablo J Molina, el de la pauta 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 Pauta